Hola, muy buena tarde a todos espero que estén muy bien vamos a darle algunos minuticos para que terminen de ingresar y mientras tanto les voy a hablar un poquito acerca del comité ASEMCOL es una asociación de estudiantes de medicina de Colombia que tiene dentro de su trabajo varios objetivos sociales ¿cierto? Uno de ellos es la salud y derechos sexuales y reproductivos incluyendo VIH-SIDA que hace parte del comité de SCORA que es el que promueve la actividad en este momento ¿cierto? Nosotros estamos federados a nivel latinoamericano por Felsosemi, a nivel internacional por IFMS y tenemos como dentro del comité muchísimas cosas de trabajo. Contarles que el comité se fundó inicialmente por allá en 1900 algo y tenía como fin, o sea se fundó con el fin de apoyar a las personas que tenían VIH que en ese momento pues no podía tratarse entonces evolucionaba ASIA para apoyarlos, acompañarlos en todo ese proceso que era una enfermedad terminal o sea era una enfermedad que terminaba de manera catastrófica sin ninguna alternativa y también al mismo tiempo pues luchar contra el estigma porque se asociaba mucho con prácticas sexuales específicas era una cosa que se estigmatizaba muchísimo hoy en día pues gracias a la ciencia hemos evolucionado y ya no es algo, una enfermedad terminal tiene tratamiento que es lo que vamos a ver a lo largo del curso pero sí quería hacer énfasis a que la creación del del comité se fundamentó precisamente en el VIH que es lo que tratamos en este momento y que es lo que esperemos que juntos pues como podamos concientizar a cada vez más personas como les dije ayer somos conscientes de que la educación es el arma más poderosa contra el odio y contra el estigma y esperamos que lograr esto en este curso listo, hoy el moderador va a ser alguien de nuestro equipo de trabajo él se llama Jorge Córdoba es estudiante de medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que queda en la ciudad de Tunja y es el oficial local del comité de escora en su asociación que es ACMVPTC bienvenido Jorge buenas tardes hola Andrés ¿cómo estás? muchas gracias por la presentación buenas tardes a todos sean bienvenidos al curso internacional de humanización y ciencia de VIH y espero aprovechen este grandioso espacio listo muchísimas gracias y ahora sí presentarles a nuestro invitado del día de hoy él es médico egresado de la Universidad de Caldas de la ciudad de Manizales actualmente es el médico del programa de infecciones del hospital departamental de Santa Sofía también en la ciudad de Manizales y profesor del área de microbiología en la Universidad de Caldas esta persona es maravillosa porque él hizo parte de ACMVPTC en su momento cuando era estudiante y actualmente y ah bueno y también hacía parte de un semillero de infectología que estudia toda esta parte microbiológica que es el grupo de resistencia antibiótica de Manizales ellos tienen una trayectoria increíble y es una persona que de verdad pues tiene como mucho que aportar a este curso entonces bienvenido Santiago doctor un gusto tenerla aquí esta tarde un gusto para mí estar aquí con ustedes muchas gracias Andrés muchas gracias a Jorge y a todas las personas que están haciendo posible este curso es como dijo Andrés es muy importante que comotamos el estigma y muchas ideas erróneas que tenemos alrededor de este virus vamos a ver de dónde vienen muchas de ellas ojalá hoy y a través de este tipo de espacios en el que compartimos conocimiento podamos todos crecer con relación a las enfermedades infecciosas que es como lo que me compete a mí y de lo que vamos a hablar hoy bueno listo doctor muchas gracias entonces empezamos a a la indicación perfecto yo no sé si ya me están viendo la pantalla sí perfecto listo vamos entonces a ver hoy a tratar de que todos entendamos un poco sobre el VIH vamos a desarrollar un poco esta charla en los siguientes ejes temáticos vamos a tratar de ir desde lo más básico hasta las cosas que son las perspectivas futuras en relación al virus del VIH y vamos a tratar de entender cada una muy bien tal vez de una manera que no es lo profundo que debe tener un médico presente pero sí lo que deberíamos tener todos presentes como personas que hacen parte de una sociedad en la que esta pandemia ha generado tantos extractos vamos a hablar entonces primero sobre qué es un virus sobre algunos conceptos generales de los virus qué es el VIH en dónde está ubicado dentro de los virus y cuáles son sus características después hablaremos un poquito de inmunidad pues porque a lo que nos va a llevar finalmente esta infección es a un síndrome de inmunodeficiencia tenemos que saber para qué sirve la inmunidad cuáles son sus componentes y lo que me interesa mucho es que entendamos cuál es el componente principal que se va a haber afectado durante esta infección vamos a hablar de dónde viene el virus de dónde salió porque apareció en el siglo XX de la manera que lo hizo vamos a hablar un poquito de sus medios de transmisión los efectos que tiene la infección sobre la persona que se infecta vamos a hablar un poco sobre la inmunodeficiencia secundaria a la infección que se desarrolla en las fases ya más tardías y avanzadas de la infección el impacto que ha tenido la terapia en la sobrevida de los pacientes y algunas perspectivas futuras con relación al virus muchas de ellas aterrizadas a nuestro medio vamos a empezar entonces a desarrollar el tema sobre los virus hablar sobre virus es hablar sobre los organismos que a simple vista son los más simples porque en su forma más básica como dice la diapositiva son pequeños segmentos de ácidos nucleicos cubiertos por una capa de proteínas los ácidos nucleicos son la información necesaria que tiene el cuerpo a nivel celular o cualquier organismo para generar su estructura y todas las cosas que van a necesitar para desarrollar sus procesos vitales están codificados dentro del ácido nucleico entonces esto es como una cajita llena de información que puede replicarse como es tan simple no va a tener en muchas ocasiones capacidad de generar su propia replicación entonces todos los virus van a necesitar infectar células que les permitan replicarse dentro de ellas y así generar infecciones y prolongar su vida y replicarse como grupo infectan virtualmente a todos los organismos de la naturaleza actualmente conocemos bacteriófagos que son los que infectan bacterias los virus nos infectan a nosotros infectan a los animales infectan a las plantas de hecho los primeros virus que se descubrieron dentro de todo el desarrollo de la microbiología se descubrieron en plantas en las plantas de tabaco estas son unas esquematizaciones de como se ven los virus a la izquierda vemos el virus más o el grupo de virus que son digamos un poquito más simples que son esa figura que se parece mucho a un dado de 20 dados que contiene adentro el genoma del virus está la capside y el genoma tenemos otros virus que roban partes de la célula eso puede ser desde la membrana celular organelos u otras estructuras y se llevan pedazos de bicapa lipídica que son estas que estamos viendo alrededor como esas punticas y adentro van a contener el material genético cubierto por una una capside que es lo que vemos a la izquierda sí algunos tienen unas digamos que organizaciones diferentes vemos a la izquierda la nucleocapsida icosabérica y a la derecha la licoidal esas son formas en las que se organiza la capside viral en el caso del VIH vamos a tener que es un virus encapsulado entonces él se va a llevar partes de la célula en una membrana lipídica y va a estar también con una capsida dentro y su material genético incluido dentro de esta entonces si nos ubicamos en los virus vamos a tener que el VIH va a ser un virus encapsulado listo los virus lo que van a hacer como les decía inicialmente es que van a secuestrar las células van a utilizar la maquinaria celular para su replicación y este proceso es todo lo que estamos viendo dentro de esta diapositiva que es todo el proceso mediante que el virus llega ingresa despliega su material genético lo replica lo transcribe y finalmente genera nueva o una progenie por decirlo de alguna manera de nuevos virus que son capaces de infectar otras células esto nos lleva entonces a algunas conclusiones con relación a los virus y es que primero no producen energía un virus no se mueve por sí mismo necesita por el azar llegar a algún receptor que le sirva a la célula que él es capaz de infectar e ingresar después de tener ese contacto pero él no va a tener la capacidad de ir de un punto A a un punto B son parásitos intracelulares obligados porque su digamos que su ciclo de vida requiere siempre el secuestro de estas maquinarias celulares y moleculares para poder mantener su replicación no tienen organelos que es lo que les decía inicialmente que ellos no tienen la capacidad de replicarse por sí mismos entonces siempre van a necesitar de una célula que los que los hospede y que permita el secuestro de su maquinaria celular eso es en general lo que tenemos con los virus vamos a hacer énfasis en una familia de estos virus que son los retrovirus los retrovirus tienen una característica común y es que todos ellos van a codificar una enzima que se conoce como transcriptasa reversa vamos a ver cuál es la implicación que eso tiene pero es muy importante que siempre que hablemos de VIH estemos pensando desde el punto de vista médico como bueno VIH transcriptasa reversa retrovirus los retrovirus se van a dividir en dos grupos más pequeños que son los oncoretrovirus y los lentivirus los oncoretrovirus no nos interesan mucho están relacionados con el origen de algunas neoplasias en animales y los lentivirus que aquí es en donde vamos a encontrarnos con el VIH se conocen como lentivirus porque su proceso de infección y de desarrollo de enfermedad dentro del huésped es sumamente lento vamos a ver que el VIH yo me puedo infectar hoy y empezar a tener manifestaciones de síndrome de inmunodeficiencia adquirida a los 10 o 15 años es un proceso de infección sumamente largo vamos a ver algunas de las características de este proceso por qué se da pero inicialmente tenemos que saber que es un proceso largo son muy susceptibles a factores ambientales es decir que es muy poco probable que sucedan fenómenos como los que suceden con los virus respiratorios que son que yo me infecto y me puedo infectar por las manos por haber tocado superficies contaminadas esto no sucede con este tipo de virus porque son muy sensibles al medio entonces para poder infectarme tengo que estar en un contacto estrecho con con líquidos infectantes de la persona que me está infectando o del animal que esto va a ser muy importante cuando estemos hablando algo sobre el origen tenemos aquí una de las digamos que de los pilares fundamentales de la biología del principio del siglo XX y era que pensábamos que el ADN siempre pasaba a ARN el ARN transquito después se nos traducía a proteínas y un poco el descubrimiento del VIH fue replantearnos mucho esto recuerden que hablábamos que los retrovirus están todos caracterizados por la presencia de una transcriptasa reversa y esa transcriptasa reversa como su nombre lo dice nos va a generar que este proceso se dé de manera inversa este virus tiene un material genético a base de ADRN que dentro de las células que infecta va a transcribir ADN previo a la generación de todos sus componentes entonces por eso decíamos que esta es una de las características principales de este grupo viral acá vemos una una gráfica en inglés les juro que van a ver sólo como dos o tres gráficas en inglés durante la presentación pues yo sé que no es muy chévere ver muchas gráficas en inglés pero me gusta mucho esta porque esta nos está mostrando todo lo que pasa durante la infección del VIH tenemos arriba tres cajoncitos que nos está diciendo que la infección tiene una fase aguda una fase asintomática y una fase final que es el SIDA o el AIDS en inglés quiero que veamos muy de cerca la línea roja que nos está señalando los linfocitos TCD4 los linfocitos TCD4 van a ser el principal objetivo y digamos que lo que nos va a explicar la inmunodeficiencia a largo plazo que van a desarrollar estos pacientes vamos a ver por qué inicialmente aquí bajan después están estables por un tiempo y después bajan dramáticamente de la misma manera esta línea morada que vemos acá nos está representando qué cantidad de virus hay entonces en la fase aguda vamos a tener una gran cantidad de virus circulando que después se va a estabilizar como en un valle y cuando vamos a entrar en una fase SIDA de la infección la viremia va a volver a subir es decir la cantidad de virus que yo tengo en la sangre va a ser muy alta al principio se va a estabilizar por un periodo que puede durar años y finalmente me va a generar una inmunodeficiencia que cuando se están dando todos esos procesos que media la inmunodeficiencia va a volver a crecer mucho van a aparecer unos anticuerpos ya vamos a ver qué son anticuerpos porque es importante hablar de ellos y una respuesta que va es del cuerpo tratando de de responder frente a esta infección que como vemos inicialmente es muy muy alta y esto se corresponde con la cantidad de virus que tenemos circulando en la sangre vean que estas gráficas son muy similares con relación a la magnitud que se presentan inicialmente después disminuye a medida que la viremia se va haciendo estable y después cuando entramos en la fase sida finalmente esta respuesta se vuelve completamente insuficiente e incapaz de controlar la infección y esto también nos explica por qué en las fases sidas tenemos grandes cantidades de viremia más adelante vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que nos media esto y cuáles van a ser las consecuencias que va a tener este desarrollo de la enfermedad de nuestros pacientes pero quería que tuviéramos esta imagen en mente o que por lo menos nos lleváramos la idea de algunos conceptos claves en relación a cuáles son los componentes o los procesos que nos van a mediar la infección por el virus del VIH o que se van a presentar luego de esta infección vamos a ver entonces un poquito sobre qué es la inmunidad si uno a uno le hablan de inmunidad y uno pues se hace una idea ¿cierto? pues yo podría decir que la inmunidad la capacidad que yo tengo de responder frente a algo o de ser capaz de no verme afectado por eso ¿sí? a nivel biológico nuestros sistemas inmunes están compuestos por células y por moléculas todas esas células y moléculas juntas las vamos a conocer como sistema inmunitario la respuesta que ellas van a tener frente a algunas agresiones externas sean virales sean parásitos sean bacterias o cualquier otro tipo de microorganismo o tumores por ejemplo todo este tipo de respuesta que tienen ellas contra estos agentes externos lo vamos a conocer como respuesta inmune y esto va a ser lo que nos va a afectar el virus del VIH perdón un segundo vamos a dividir entonces la inmunidad en dos grupos grandes ¿sí? a la izquierda tenemos la inmunidad innata y a la derecha la inmunidad adaptativa la inmunidad innata está compuesta por muchos componentes celulares que son los que vemos acá nos interesan para el caso del VIH sobre todo los fagocitos y todas estas células órganos y moléculas van a estar preparadas para responder frente a una gran variedad de estresores externos frente a los que se pueden ver enfrentados ¿sí? el sistema inmune tiene que tener la capacidad de responder a muchísimas cosas porque a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos la capacidad de enfrentarnos a muchos agentes ¿sí? por lo tanto es una respuesta que es capaz de reconocer muchos tipos de agresores pero digamos que la respuesta no es muy vigorosa la idea es que esa inmunidad innata cuando yo me expongo por primera vez a un agresor se me convierta eventualmente en una inmunidad adaptativa en la inmunidad adaptativa ustedes ven acá que de manera simple tenemos dos líneas tenemos una línea superior en la que encontramos unas células que se conocen como linfocitos B que nos van a secretar unas moléculas que se conocen como anticuerpos los anticuerpos son las moléculas que nosotros generamos para reconocer microbios o agentes externos frente a los que ya hemos estado expuestos y que nos permiten mediar algunas respuestas inmunes más avanzadas y destruirlos en la parte de abajo encontramos los linfocitos T los linfocitos T en el VIH como habíamos visto son muy importantes sobre todo en la población CD4 los linfocitos T nos van a mediar un tipo de inmunidad que vamos a conocer como inmunidad celular porque como ustedes están viendo acá en la gráfica estos estos linfocitos van a buscar los microbios que están dentro de otras células vean que arriba los anticuerpos están dirigidos contra microbios que están libres y abajo la inmunidad celular está actuando contra microbios que están dentro de otras células a estos los vamos a conocer entonces como inmunidad humoral e inmunidad celular sabemos entonces por lo que habíamos dicho anteriormente que los linfocitos T son una parte muy importante de la infección por VIH la característica que los define es que actúan principalmente mediante citocinas secretadas eso quiere decir que ellos están mandando todo el tiempo mensajes a otros componentes del sistema inmune para atacar microorganismos intracelulares o para activar algunos digamos que algunas vías del sistema inmune uno podría pensar acertadamente en el linfocito TSD4 como el director de orquesta que nos dirige en gran medida las respuestas inmunes ¿sí? entonces eso es lo que estamos viendo acá hay muchas digamos que los CD4 tienen algunas otras subpoblaciones no la idea de la charla no es que revisemos a fondo cuáles son las características de estas poblaciones ni sus funciones pero sí que tengamos en cuenta que los linfocitos TSD4 son un punto clave para la regulación de la inmunidad entonces aquí ya nos empezamos a a entender un poquito que si nosotros tenemos algún tipo de falla en los linfocitos TSD4 vamos a tener un sistema inmune muy deficitario que va a ser lo que se va a ver en el VIH que vamos a profundizar un poco en eso más adelante entonces vimos virus vimos que los virus son parásitos que necesitan estar dentro de una célula para reproducirse que no producen energía que dentro de los virus está el VIH cuya característica principal es la presencia y una transcriptasa reversa y que tenemos dos tipos de inmunidades que la inmunidad celular son muy importantes los linfocitos T y dentro de los linfocitos T son muy importantes los linfocitos T SD4 positivos porque ellos nos van a mediar todo lo que tiene que ver con la inmunidad teniendo estos dos conceptos claros vamos a entrar un poquito ya en el tema que nos atañe y es el VIH porque a uno le empiezan a hablar de VIH y uno siempre se pregunta eso de dónde vino cómo llegó a ser la pandemia qué es entonces vamos a tratar de resolver un poco esas preguntas era 1981 y este es uno de los reportes epidemiológicos que se tenían para la época en los Estados Unidos y este reporte empezaba a llamar la atención sobre algunos casos de unos pacientes que estaban siendo afectados por una neumonía de un germen que no es muy común en ese momento conocido como neumocistis carini actualmente conocido como neumocistis virohecha la traducción de lo que dice acá es lo siguiente en el periodo comprendido entre octubre de 1980 y mayo de 1981 cinco hombres jóvenes todos homosexuales recibieron tratamiento para neumonía por neumocistis carini confirmada por biopsia en tres hospitales diferentes de Los Ángeles este fue la punta del iceberg de todo lo que se vino esta fue la después de la gripe de 1918 la segunda gran epidemia del siglo XX y probablemente esta hubiera sido la epidemia de nuestras vidas si no hubiera sucedido la pandemia perdón de nuestras vidas si no hubiera sucedido todo lo que sucedió con el SARS-CoV-2 después de esto se empezaron a identificar muchos otros casos inicialmente todos como decía Andrés durante la presentación del curso todos relacionados con hombres homosexuales lo que generó un estigma gigante mucha gente en Estados Unidos pensaba que no era un tema necesario que estudiar porque pues era una población minoritaria si aún cargamos con muchos de los digamos que las consecuencias de la estigmatización tan grande que tuvo esta población imagínense eso hace 40 años entonces esto se volvió un problema social pero aquí estamos viendo el final de la historia no estamos viendo el principio el principio de todo esto perdón acá esta diapositiva viene a hablar un poquito de todo lo que habíamos dicho en la diapositiva pasada pero yo quería llegar a esta este es el principio de todo lo que sucedió estos ese S y B que ven ahí en la diapositiva es el síndrome de inmunodeficiencia símica o el virus de inmunodeficiencia símica perdón resulta que los estudios realizados al virus del VIH lograron encontrar que los virus del VIH que nos infectan a nosotros que son dos vemos arriba el VIH ese VIH está muy circunscrito al África causando una inmunosepresión que no es tan profunda como la que genera el VIH y abajo tenemos el VIH ¿cuál es el que nos importa más? el M el VIH tiene cuatro grupos M N O y P el responsable de la pandemia el responsable de las grandes manifestaciones que tenemos o pues de la pandemia fue este M entonces todo digamos que el estudio grande con relación al origen del VIH empezó con el VIH 1M ¿sí? se logró relacionar filogenéticamente eso quiere decir que se estudiaron los componentes genéticos de estos virus se logró relacionar ver que venían de un ancestro común y esto nos permitió decir o digamos que suponer que el virus de la inmunodeficiencia humana era parte de la descendencia del virus de la inmunodeficiencia símica que infectaba principalmente a los chimpancés eso está resumido en esta frase de este autor este autor es famoso por un libro que se conoce que se llama perdón contagio lo que él decía es que la pandemia de SIDA resultó de un evento de derrame derrame hace esto hace alusión al fenómeno biológico por el cual un virus que es capaz de infectar a una especie es capaz de saltar a otra lo que pasó por ejemplo con la gripe porcina con la gripe y con SARS-CoV-2 de una manera más reciente entonces la pandemia de SIDA resultó de un evento de derrame de lo que era un virus de chimpancé de un chimpancé a un humano en la región sudeste de Camerún alrededor de 1908 ¿cómo llegó a esa conclusión? esta fue uno de los primeros o digamos cómo llegó la comunidad científica a esta conclusión este fue uno de los primeros estudios que empezaron a mirar un poquito la diversidad de VIH en algunas zonas de África claro que en 1960 no sabíamos que existía el VIH es cierto resulta que estos investigadores empezaron a evaluar muestras de biopsias ganglionares que se habían tomado en la región durante varias partes del siglo XX y lograron encontrar algunos algunas de estas muestras de patología infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana los estudios que le realizaron a estos virus este en particular logró hacerlo a dos uno aislado en 1960 y otro aislado en 1959 con base a la capacidad de replicación que tiene el virus y de mutabilidad que tiene a lo largo del tiempo hicieron unos análisis bioinformáticos comparando estas dos digamos que muestras que obtuvieron y lograron determinar que ambos tenían un ancestro común que había venido de alguna parte de África a principios del siglo XX con esta información y con la información que teníamos previamente de que esto se estaba relacionando con algunos chimpancés empezaron a hacer algunos estudios en las poblaciones de chimpancés de África los chimpancés tienen una digamos que una característica y es que son digamos que generan poblaciones aisladas ellos no tienen no comparten mucho poblaciones no cruzan ríos entonces digamos que es fácil hacer búsqueda de cuál fue el virus que podría haber sido el ancestro común finalmente este virus se encontró en Camerún yo no puedo digamos que ahondar mucho en la historia pero para los 60 esto empezó a esparcirse por África llegó a América y finalmente a los Estados Unidos con el agravante que en estos en estas en esta época no había tamización para los hemoderivados que se utilizaban en las transfusiones sanguíneas entonces muchas personas de esta época se infectaron de VIH por transfusiones sanguíneas pero no solo de VIH sino también algunas otras enfermedades infecciosas como la hepatitis C pero entonces bueno allá están los chimpancés allá había gente como es probable que haga el salto del virus resulta que en estas poblaciones hay una gran inseguridad alimentaria y también estas poblaciones cazan chimpancés la teoría más aceptada actualmente es el de se conoce como el cazador cortado uno de estos cazadores cazando chimpancés podría haber tenido algunas heridas que permitieron que pasara un virus de la sangre de un chimpancé muerto que lograra ingresar por esa herida que él tenía ese virus ya habiendo mutado y siendo capaz de unirse a receptores de humanos y hubiera iniciado la infección en este paciente evidentemente esto es solo una de las posibilidades pero digamos que es la científicamente más aceptada esto es un algo que se llama un mapa filogenético los mapas filogenéticos nos permiten evaluar la cercanía que tienen diferentes microorganismos o organismos con relación a sus secuencias de AN es decir con el mapa que tienen en este caso de ARN cierto entonces lo que vemos acá escrito lo que está en rojo y lo que está en azul son virus relacionados con infecciones en chimpancés y lo que está en negro son los virus del VIH entonces hay una cercanía muy íntima entre el virus del VIH y virus que logran infectar chimpancés por lo que se cree que este es el origen del virus del VIH si quieren ahondar en esto no puedo dejar pasar la oportunidad de recomendarles el canal de YouTube de nuestro semillero el grupo de resistencia antibiótica de Manizales esto es una charla realmente muy muy bonita que hizo Sebastián Hernández uno de los miembros del grupo se llama contexto histórico y humanístico de la pandemia por VIH aquí se ahonda muchísimo en estos temas y yo creo que para las personas que se encuentren algo interesadas en este podrán encontrar acá digamos que un recurso muy importante pero nosotros vamos a continuar y vamos a empezar a hablar sobre la transmisión del virus cómo es posible que el virus se transmita realmente hay muchas cosas que no conocemos sobre la transmisión del virus del VIH como sabemos que es un retrovirus que es un virus que es muy débil si se encuentra dentro del ambiente sabemos que las rutas de transmisión van a ser aquellas que impliquen un contacto estrecho entre dos personas siendo entonces que las rutas de transmisión más frecuentes sean la transmisión sexual la exposición a fluidos infectados aquí entra la sangre o los hemoderivados la transmisión materno fetal y las exposiciones ocupacionales accidentales que realmente son muy raras y que no es algo que contribuya mucho a la infección por VIH permiso este es un estudio clásico en el que se evaluó qué tan peligroso era tener ciertas exposiciones al virus del VIH entonces aquí lo que se está midiendo es si yo hago diez mil veces esta cosa cuántas de esas veces me infectaré o qué probabilidad tengo en una de ellas de infectarme por este virus entonces si yo tengo me ponen una transfusión sanguínea de una unidad de concentrado globular por ejemplo infectada por el virus del VIH yo tengo un 92.5% de probabilidades de infectarme si utilizo drogas inyectables y comparto agujas con una persona infectada mi riesgo es del 0.63% si tengo un pinchazo accidental con una aguja en un medio hospitalario mi riesgo es del 0.23% estos riesgos se ven muy bajitos pero digamos que una persona que utilice drogas inyectables de manera recreativa no lo va a hacer solo una vez no las va a compartir solo una vez o sea que este riesgo se va añadiendo por cada vez que yo repita la digamos que la conducta con relación a las exposiciones sexuales el sexo anal receptivo es el que tiene el mayor riesgo con 1.38% de riesgo el sexo anal insertivo 0.11% el contacto receptivo entre pene y vagina de 0.08% el contacto insertivo entre pene y vagina de 0.04% y el sexo oral en cualquiera de sus formas es bajo la transmisión materno fetal vemos acá que es importante con un 22.6% esta última es muy importante en las poblaciones africanas en las cuales hay una gran prevalencia de infección por VIH y como habíamos dicho inicialmente hay un problema grande de seguridad alimentaria porque allá no tenemos o digamos que no hay muchas opciones con relación a qué darle de comer a los bebés de madres infectadas por VIH esta es una de las grandes tragedias de África entonces mensajes el riesgo más alto es el de transfusiones sanguíneas por eso es que los bancos de sangre hacen una tamización de varias enfermedades que pueden ser transmitidas potencialmente por donación las exposiciones sexuales las más peligrosas son aquellas relacionadas con sexo anal evidentemente pues aquellas que no tienen protección y digamos que intervenir en nuestros pacientes y en nosotros mismos este tipo de conductas sexuales utilizando siempre preservativos nos va a permitir a largo plazo disminuir mucho la transmisión del virus el virus va a llegar vamos a tomar como ejemplo una de estas exposiciones sexuales anales el virus va a ingresar a la mucosa rectal dentro de la mucosa rectal va a entrar en contacto con las células de defensa que se encuentran dentro de esta mucosa las va a infectar va a empezar a diseminarse por el cuerpo y va a ser un periodo de viremia muy grande se acuerdan que inicialmente decíamos que el virus va a llegar y va a tener un pico muy alto en su concentración en sangre eso va a ser lo que nos va a marcar el primer momento de la infección en este momento el paciente puede sentir algunos síntomas gripales nada del otro mundo síntomas gripales como los que tengo yo por ejemplo en este momento nada tengo una gripa me mejoré ya pero realmente lo que pasó es que esta persona está haciendo diseminación del virus el virus va a ir a todos los sitios en los que hay células del sistema inmune las células del sistema inmune están guardadas en los gangues los gangues linfáticos están dispersos por todo el cuerpo en estos gangues linfáticos en las fases iniciales de la infección va a infectar un fagocito esos fagocitos se conocen como macrófagos entonces durante toda la fase inicial de la infección el virus de la inmunodeficiencia humana nos va a atacar macrófagos todavía no nos va a tocar linfocitos TCD4 esto tiene que ver con unos receptores que es capaz de utilizar el virus en los momentos iniciales de la infección que son diferentes a los que va a utilizar en las fases tardías estando ya en los nodos linfáticos el virus de la inmunodeficiencia va a empezar a generar un estado proinflamatorio este estado proinflamatorio va a permitir que el virus se replique más rápido porque recordemos que va a estar dentro del sistema inmune es un estado proinflamatorio que a la larga le va a generar invadir cada vez más partes del sistema inmune y después nos va a entrar a esta fase latente asintomática en la que va a ser esta esta inflamación crónica pero digamos que muy larvada el paciente no va a sentir mayor cosa pero eventualmente va el virus va a dejar de infectar macrófagos y va a empezar a infectar linfocitos TCD4 que es lo que genera este cambio dentro de su trofismo no se entiende muy bien pero sabemos que hay algunas señales que pueden estar relacionadas y que eventualmente van a generar que el virus no se empiece a infectar los linfocitos TCD4 en ese momento va a empezar a hacer que ellos mueran porque él se empieza a replicar dentro de las células y como vimos que se le va robando partes como vimos que va secuestrándole toda la máquina celular va a impedir que el linfocito TCD4 tenga una actividad satisfactoria en todas las actividades inmunes en las que está involucrado va a hacer que se mueran y va a dejar a nuestro paciente en una inmunodeficiencia y en esta última fase que vemos acá que es el de la destrucción del sistema inmune entonces ¿cuáles van a ser los efectos de todo esto que acabamos de ver en esta última diapositiva? del huevo venimos acá entonces tenemos una fase aguda en la que se controla la viremia por toda la respuesta inmune que hacemos llegamos a una fase asintomática en la que él está dentro de los de los nódulos linfáticos generando un estado proinflamatorio y por acá empezamos a infectar los linfocitos TCD4 cuando empezamos a infectar los linfocitos TCD4 empiezan a caer de una manera dramática por lo que habíamos visto que se destruyen los mecanismos por los cuales se destruyen no están muy bien entendidos y son digamos que objeto de debate hasta este momento con varias hipótesis en relación a cuáles pueden ser los mecanismos implicados lo que es casi seguro es que no es solo un mecanismo implicado sino que es un digamos que un proceso multifactorial entonces eso correlaciona los linfocitos TCD4 la viremia sube cae mientras viremia nos está diciendo cuánto virus hay en la sangre recordemos que en esta fase asintomática le está generando inflamación y está guardado en el sistema inmune él se va a quedar guardado en el sistema inmune aunque nosotros entremos en la fasecida y ese es uno de los grandes problemas que tiene el tratamiento por eso es que cuando ustedes vean pacientes o cuando escuchen que alguna persona tiene VIH ustedes van a ver que el seguimiento que hace el médico de ellos no es de esta persona tiene o no tiene VIH sino que es si su carga viral es indetectable o no porque aún no tenemos una manera que logre erradicarlo de manera completa en nuestro cuerpo entonces él va guardándose ahí y cuando empieza a infectar linfocitos TCD4 empieza a liberarse en la sangre y esto es lo que vamos a medir nosotros en la carga viral del paciente durante estas fases de la infección los anticuerpos neutralizantes como habíamos visto son las moléculas que nos van a lograr reconocer microorganismos extracelulares y van a ser muy importantes en el diagnóstico porque si una persona nunca estaba en contacto con VIH no tiene por qué tener respuestas inmunes frente al VIH sabiendo pues que no tenemos vacuna entonces los anticuerpos son muy importantes para realizar el diagnóstico y las pruebas diagnósticas han cambiado digamos ha sido un proceso de desarrollo tanto de pruebas de diagnóstico digamos que muy buenas de una manera oportuna que lo diagnostiquen rápido con una buena un buen rendimiento diagnóstico de la mano del desarrollo de medicamentos que nos permitan controlar la infección entonces eso era lo que les quería decir con relación a esta infección cuando llegamos a la fase sida vamos a tener las siguientes manifestaciones en nuestro paciente la primera de ellas es la que vemos aquí en este hombre que está enflaquecido que se conoce como síndrome constitucional el síndrome constitucional quiere decir que la persona está perdiendo peso de una manera no intencionada para considerar lo importante en términos médicos hablamos de un 10% de peso es decir que si yo peso 70 kilogramos tengo que perder por lo menos 7 kilos de manera no intencionada para considerar que es una pérdida normal de peso van a haber manifestaciones neurológicas estas manifestaciones neurológicas van a estar mediadas en muchas ocasiones por infecciones oportunistas que van a llegar al sistema nervioso central van a aparecer tumores uno de ellos digamos que uno de los más significativos en las fases iniciales de la pandemia cuando todavía no teníamos terapia era el sarcoma decaposis ya vamos a ver cómo se ve y está relacionado con la infección por un tipo del virus del herpes que es el virus del herpes humano 8 van a haber muerte de linfocitus TCD4 como habíamos visto y van a empezar a aparecer las infecciones oportunistas porque claro se nos fue el director de orquesta que nos está dirigiendo gran parte del sistema inmune entonces a medida que más depletados estén los linfocitos TCD4 más van a aparecer infecciones poco frecuentes estos pacientes inicialmente empiezan a tener infecciones que nos podrían dar a cualquiera de nosotros por microorganismos que nos pueden dar a cualquiera de nosotros pero de manera repetida y a medida que la inmunosupresión se hace más profunda empiezan a presentar algunas manifestaciones de infecciones que no son frecuentes de ver en una persona inmunocompetente y eso va a ser algo que nos va a llevar la inmunodeficiencia esta inmunodeficiencia va a estar marcada por la disfunción de los linfocitos TCD4 positivos y digamos que unas de las aquí puse pues apenas algunas pero realmente son muchísimas las infecciones oportunistas que podemos estudiar en un paciente con VIH y siempre digamos que uno de los puntos iniciales de partida que tenemos es el estado de inmunosupresión que vemos en nuestro paciente ¿cómo sé yo que mi paciente está más o menos inmunosuprimido? una parte muy importante de este estudio es la medición cuantitativa de los linfocitos TCD4 consideramos que una persona ya está en una fase de una inmunosupresión profunda o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida cuando sus linfocitos T bajan de 200 tenemos entonces aquí varias manifestaciones varias infecciones perdón vemos candida albicans que es un hongo el virus de la varicela zoster nosotros digamos que la mayoría estamos expuestos al virus de la varicela zoster de niños los el virus de la varicela zoster se va a quedar guardado en nuestro sistema nervioso y puede reactivarse entonces en nuestros pacientes vamos a ver reactivaciones muy severas del virus de la varicela zoster tenemos un hongo que se conoce como histoplasma capsulatum este hongo usualmente vive digamos que está muy relacionado con aves no es muy frecuente que infecte personas inmunocompetentes pero en esta población y en nuestra región pues de Caldas es frecuente que encontremos esta infección en estos pacientes el herpes virus humano 8 que lo había mencionado ahorita que genera el sarcoma de Kaposi micobacterium tuberculosis que es una micobacteria esta bacteria fue sumamente importante durante los procesos de la revolución industrial y durante la primera mitad del siglo XX se habían hecho grandes avances para erradicarla sin embargo con la aparición de la pandemia del VIH estas personas inmunosuprimidas hicieron que volviera a aparecer de nuevo digamos con mucha fuerza micobacterium tuberculosis y que ahorita tengamos problemas con esta bacteria sobre todo digamos que a perspectivas futuras con relación a farmacoresistencia y neumocitis hiroechi que fue digamos como habíamos visto inicialmente la primera infección oportunista que se vive en ellos esto es un sarcoma de caposiclásico esta es digamos que su presentación son como manchitas negras que se presentan en la piel del paciente muy frecuentemente se presentan en miembros inferiores entonces siempre que tengamos un paciente con un diagnóstico de VIH de nuevo está recién diagnosticado por ejemplo en el rural o en una atención primaria debemos revisar muy bien la piel porque una de las manifestaciones o digamos que las maneras en las que yo puedo saber qué tan inmunosuprimidos está mi paciente es mirando qué tipo de infecciones oportunistas tiene tenemos entonces acá algunos otros casos estos son casos de pues que hemos visto en el hospital aquí en la izquierda vemos una coinfección en el sistema nervioso central con mycobacterium tuberculosis y toxoplasma gondii toxoplasma gondii es un parásito al que estamos en nuestra población muy expuestos durante nuestra infancia él también queda en un periodo de latencia dentro de nosotros y la inmunosupresión profunda que está mediada por la infección por el VIH permite que se presenten este tipo de manifestaciones esto fue pues catastrófico para este paciente y a la derecha quería mostrarles un caso de una neumonía por listoplasma capsulato que también vimos en una paciente con una inmunosupresión profunda entonces digamos que llegar a este punto de inmunodeficiencia tan profunda nos aumenta la mortalidad es realmente una tragedia para los pacientes y este era el panorama que teníamos al principio de la pandemia por VIH muchas personas muriendo hombres jóvenes muriendo digamos que hasta finales de los 90 pero aquí es en donde apareció la terapia la terapia ha tenido un gran impacto con relación a la mortalidad y a la morbilidad relacionada con VIH si bien yo les mentiría diciendo pues que una persona que tenga una infección por VIH y que sea adelante a la terapia y que y que tenga una carga viral indetectable unos limpositos un conteo de limpositos buenos esa persona pues realmente no no es completamente sana esa persona tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares tiene un modelo de envejecimiento acelerado pero por lo menos yo ya no le voy a decir que por la inmunosupresión en seis meses se va a morir sino que pues tiene una ya vamos a ver cómo ha aumentado la expectativa de vida de estos pacientes con la aparición de la terapia antirretroviral la terapia antirretroviral tiene muchos digamos que ella busca actuar en varios pasos de la de la replicación viral durante el ingreso a la sédula durante los procesos de secuestro de la maquinaria celular acá lo que ven en rojo dentro de la dentro de esta presentación son los diferentes grupos de medicamentos que están relacionados con con la infección son muchísimos medicamentos tienen unas reacciones adversas muy complejas hay que saberlos manejar entonces esto siempre es de digamos que el terreno de la de los médicos internistas entrenados enfermedades infecciosas estos se los quería mostrar no quiero ahondar mucho en esta en esta gráfica más allá de la línea roja la línea roja nos está representando la expectativa de vida que tienen los pacientes o que han tenido los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana en el reino unido acá vemos esa línea roja como va aumentando ven ustedes dentro de la gráfica que nos van apareciendo nuevos medicamentos nuevas combinaciones de medicamentos que nos están llevando a que estos pacientes tengan unas expectativas de vidas muy buenas eventualmente la la pandemia desaparecerá pero pero hasta que lleguemos a ese momento sea porque se encuentra un tratamiento efectivo porque logremos controlar la transmisión digamos que es muy esperanzador poder decirle a las personas con infecciones por VIH que primero no se van a morir que van a poder tener una vida normal a una mujer con VIH decirle que si tiene cargas virales indetectables puede tener hijos puede tener partos por vía vaginal entonces esto es un cambio grandísimo en una enfermedad que realmente tuvo un gran impacto no solo social sino también en muchas vidas de muchas personas pues probablemente nosotros no conozcamos o la mayoría de nosotros no conocemos fallecimientos cercanos por VIH pero hemos visto muchas historias en la televisión y en la cultura popular hemos encontrado muchos casos que nos han demostrado lo trágico que era esta pandemia en su inicio estas son algunas metas con relación a la terapia antirretroviral en Colombia las metas para el 2030 de nosotros es que por lo menos el 95% de las personas que viven con VIH y conocen su estado serológico tengan acceso a la terapia antirretroviral nosotros tenemos un problema especial que no habíamos previsto y fue la migración de población a nuestro país esto es un gran problema estas enfermedades de alto costo al sistema le cuesta muchísimo dinero el tratamiento y todas estas personas que llegan de Venezuela por ejemplo llegan sin afiliación al sistema de salud y mientras resuelven su estado de afiliación si es que lo resuelven están sin tratamiento para VIH entonces digamos que esto es creo que una de las cosas importantes que se deben hacer desde salud pública es cómo vamos a tratar a la población migrante cómo la vamos a captar y cómo vamos a organizar nuestro sistema para poder darles una atención adecuada de las personas que viven con VIH con tratamiento antirretroviral en Colombia el 76.82 presentó una carga viral menor de 50 copias aumentando un 3.38% en relación con el periodo anterior nosotros como personal de salud y como personas que estamos interesadas en estos temas debemos hacer mucho énfasis en la importancia de la terapia antirretroviral porque digamos que una de las de las grandes barreras que hemos encontrado o que he encontrado en la práctica con estos pacientes tal vez es que yo estoy sesgado porque trabajo en una institución que ve las consecuencias del VIH y no hace mucho su seguimiento pero una de las de los grandes problemas que tenemos en la población que yo atiendo es la falta de adherencia a las terapias sea por ideas preconcebidas que tienen con relación al VIH porque lo ven de entrada como una como una sentencia de muerte entonces esto tiene que ser un trabajo interdisciplinar desde el punto de vista de salud y también como sociedad para lograr integrar estas personas y demostrar que son importantes que tienen una un potencial de de expectativa de vida mayor al que puedan llegar a imaginarse inicialmente y es en lo que tenemos que trabajar estas son las coberturas de la terapia antirretroviral para Colombia vemos que hay zonas en las que la cobertura es lamentable cierto estos datos son de la cuenta de alto costo de de Colombia vemos pues en Caldas tenemos una cobertura que está entre el 94.24 y el 95.58 pero vean ese montón de departamentos en los que tenemos unas coberturas muy bajas así que pues si hay alguna persona dentro de los que estamos viendo esta charla que le interese los temas de salud pública esto es un tema de salud pública que seguramente necesita muchas personas con mucho interés y con mucho cariño dispuestas a trabajar en este tema el seguimiento de los pacientes como les decía anteriormente lo vamos a hacer de dos maneras va a ser con carga viral y con los dispositivos T entonces cuando nosotros hablamos con personas que tienen VIH siempre digamos que el objetivo de las terapias es obtener una carga viral indetectable esto nos va a reducir en gran medida la capacidad de inspección del paciente y los linfocitos TCD4 que indirectamente nos van a hablar de la inmunosupresión a la que está sometido este paciente esto como para que lo tengan en cuenta por si escuchan los términos en algunas de las siguientes charlas ayer vi que utilizaron utilizaron mucho el término de carga indetectable y hace énfasis o digamos que está tratando de hablarnos de esto de la capacidad infectante del paciente esta es una gráfica un poquito compleja pero vamos a tratar de explicarla en la parte superior tenemos la era previo al inicio de la terapia antirretroviral y en la parte inferior tenemos la era posterior al inicio de la terapia antirretroviral entonces ¿qué nos están representando acá? nos están representando la probabilidad a tres años que tenían estos pacientes de desarrollar síndrome de inmunodeficiencia adquirida en esta en este eje en esta gráfica o digamos esta línea frontal que vemos acá nos están mostrando la concentración viral la carga viral ¿sí? entonces a mayores cargas virales nosotros tenemos más probabilidad de llegar a una fase de sida y en esta que está hacia atrás en esta línea hacia atrás se nos están mostrando los recuentos de linfocitos TCD4 antes de la aparición de la terapia antirretroviral si yo tenía un conteo de linfocitos bajos con una carga viral alta que era la historia natural de la enfermedad casi que el 100% de mis pacientes iban a terminar en tres años desarrollando un síndrome de inmunodeficiencia adquirida y falleciendo de algunas de las complicaciones asociadas y este panorama cambió completamente después de la aparición de la terapia antirretroviral vean ustedes cómo ha cambiado esto y esto habla del panorama un poco optimista que tenemos con relación al control de la infección o sea que trabajar en la herencia a la terapia antirretroviral es trabajar en salvarle la vida a una persona quería hacer un comentario con relación a la profilaxis preexposición que es un concepto digamos que una estrategia nueva de reciente aparición que fue adoptada por las guías del ministerio de salud de Colombia en las guías de atención para el VIH del año 2021 esta terapia preexposición tiene unos resultados realmente muy prometedores en relación a la prevención de la infección de parejas de personas que tienen VIH pero en nuestro país las indicaciones actuales son las siguientes haber presentado en los seis meses anteriores al reclutamiento algunas de las siguientes antecedentes de una infección de transmisión sexual aguda historial de sexo transaccional esto quiere decir personas que ejercen la prostitución tener relaciones sexuales sin condón con alguien cuyo estado de infección por VIH sea desconocido o positivo y haber recibido terapia post exposición no ocupacional cuando yo soy un trabajador de la salud y tengo algún pinchazo accidental puede que el especialista de enfermedades infecciosas considere que necesito recibir terapia post exposición y a este tipo de pacientes cuando requieren esta terapia en medios no ocupacionales son candidatos para recibir profilaxis perdón preexposición las perspectivas futuras yo quería acá como más que dar información general algunas preguntas y es qué vamos a hacer con la población migrante de nuestro país el desarrollo de la conciencia sobre la enfermedad que es algo en lo que estamos trabajando precisamente en este momento trabajar en la adherencia a las terapias antirotrovirales y los avances en la cura del VIH me imagino que algunos habrán escuchado y si no lo han hecho pues les cuento que han habido algunos resultados prometedores con trasplante de células madres alogénicas en algunos pacientes europeos no son más de tres el primero de ellos se conocía como el paciente de Berlín ese paciente logró controlar el VIH sin medicamentos después de recibir este trasplante pero son células perdón son terapias aún muy experimentales que ojalá en algún momento las logremos ver yo tengo confianza que lograremos llegar a una cura de esta infección pero seguramente no va a ser pronto y mientras llegamos a esta cura tenemos que hacer énfasis en estos otros puntos muchas gracias a todos quedo atento a las preguntas que tengan a partir de ahora y que esto se vuelva más una conversación listo bueno muchas gracias doctor por su participación una vista panorama global de lo que es el VIH y bueno con respecto a las preguntas muchos de los inscritos hacen las preguntas ya las muestro en pantalla preguntan que en la práctica de sexo oral con lesiones en la mucosa cambia el riesgo o sigue igual ese estudio no tuvo en cuenta la presencia o ausencia de lesiones porque se digamos que se presupone que con la aflicción asociada a las prácticas sexuales pueden haber micro o lesiones microscópicas que pueden favorecer la infección así que aún así el riesgo es bajo listo la siguiente pregunta es de Natalia ¿cuáles son los primeros signos y síntomas más comunes que aparecen al infectarse con el virus? ¿en cuándo tiempo se pueden identificar? esos son unas manifestaciones clínicas que se conocen como un síndrome antirretroviral agudo en esta fase inicial de la infección el paciente puede tener síntomas que son clínicamente muy confundibles con una gripa puede tener dolor de cabeza fiebres le pueden crecer los nódulos del cuello de las axilas o de las de las ingles asociado a fiebre o a síntomas gripales pero poder identificarlo por clínica es casi que imposible a menos pues de que uno tenga muy claro su exposición o su conducta de riesgo en ese caso pues evidentemente hay que consultar para iniciar el proceso diagnóstico listo doctor pregunta Lorena desde qué etapa se puede identificar la infección las pruebas diagnósticas que tenemos disponibles actualmente están basadas en la identificación de algunos componentes del del virus que pueden positivizarse tan temprano como 15 días después de la infección esto es un cambio muy grande pues a nosotros no nos tocó hacer el diagnóstico del VIH en tiempos previos a este tipo de pruebas pero antes digamos que la infección no se percibía en estudios serológicos de sangre o que se pudieran hacer en un laboratorio antes de los 3 meses o sea que si a uno le inician una terapia en los 15 días eso sería maravilloso si se logra identificar tan rápido Gerardo pregunta si pacientes VIH positivos con enfermedades de la coagulación puedan tener gingivorragia pueden infectar a otras personas con besos o sexo oral y eso puede suceder sobre todo si la persona con la que están teniendo relaciones sexuales tiene lesiones en PN o también en la mucosa oral eso sí sería un un escenario distinto porque eso sería un contacto directo con componentes sanguíneos del paciente si la infección no se trata a tiempo la persona puede morir y las personas fallecen de VIH fallecían muchísimo más antes pero todavía fallecen de VIH algunos de los casos que aquí les mostré pacientes que hemos atendido en nuestro hospital han fallecido no tanto directamente por la infección de este virus sino por las enfermedades oportunistas asociadas es decir digamos a la paciente que vimos con la neumonía de histoplasma la amatola de histoplasmosis y no el VIH pero si no hubiera tenido VIH sería muy poco probable que hubiera fallecido por esa infección Listo Juliet Muñoz pregunta más o menos cuánto tiempo tarda en pasar la etapa de SIDA Eso como todo se comporta como una campana de Gauss y hay personas que tienen un avance muy rápido en la infección otras que se demoran mucho pero podríamos decir que un promedio es de más o menos de 10 años después de la infección Listo Perfecto ¿Qué probabilidad tiene un bebé nacido por cesárea y la madre es positivo de contraer el virus? Eso depende mucho de la carga viral de la madre de la carga viral de la madre de si esos estudios se hicieron porque puede llegar una paciente al momento del parto diciendo que tiene VIH nunca va a control de prenatal no sabemos su estado inmunovirológico no sabemos si es adherente o no a la terapia entonces para este tipo de casos se han ideado estrategias que se basan en la profilaxis al recién nacido con antirretrovirales pero todo depende del estado inmunovirológico de la madre realmente Listo doctor muchas gracias preguntan hola buenas tardes el riesgo absoluto está relacionado con la cantidad de veces en la que hay exposición ante el virus en el caso de que haya una conducta de riesgo de tipo sexual por ejemplo estamos hablando de la gráfica por 10.000 exposiciones me imagino esa gráfica lo que estaba diciendo es de esas 10.000 exposiciones cuál es el porcentaje de riesgo que tengo de infectarme por ese virus por cada vez que tenga esta conducta de riesgo entonces si yo tengo por ejemplo sexo anal insertivo que si no estoy mal el riesgo era del 0 0.8 pero lo tengo dos veces ese riesgo se va aumentando y se va duplicando y se va sumando por cada vez que yo tenga esa conducta de riesgo no sé si ha subido a la pregunta pero si yo creería que si la siguiente pregunta es de Luis Ángel Torres comenta que existen factores que lleven más rápido al paciente en estado de inmunodeficiencia si total hay factores relacionados con la capacidad del huésped de controlar la infección inicial la respuesta inmune inicial frente al virus está mediada por linfocitos TCD8 y digamos que la capacidad que tenga la persona de controlar el virus en ese momento y de digamos que controlar su expansión durante la fase asintomática va a generar digamos que va a mediar que tan rápido el paciente llegue a la inmunodeficiencia pero eso es muy difícil de estudiar y los mecanismos no están muy bien elucidados entonces aunque si existen factores no es algo que uno pueda medir en la práctica clínica listo doctor acá otra pregunta creo que hay algo de duda con respecto a la exposición en el sexo oral en en la charla pues comenta que si puede contagiarse una persona en la práctica del sexo oral combinando el líquido preseminar y la saliva teniendo en cuenta que una de las personas tiene el virus si o sea no queden con la idea de que es imposible que que se presente infección por sexo oral sino que el riesgo es muy bajo en relación a los otros mecanismos que vimos en la diapositiva siendo el riesgo tan bajo en el estudio lo publicaron como bajo y no le dieron un número como le dieron a los otros pero eso no quiere decir que no haya digamos que no no se pueda presentar infección de esta manera esa no es ese no es el mensaje con relación a eso listo doctor gracias por la aclaración y la siguiente pregunta creo que ya vamos cerrando con respecto a las preguntas ¿cuánto tiempo puede estar en un paciente sin su tratamiento antirretroviral antes de que esta falta de medicamentos impacten inmunológicamente al paciente? eso depende mucho del estado inmunológic inicial del paciente al momento inicial la terapia antirretroviral en VIH muchas cosas dependen y muchas dependen de ese estado si tengo un paciente con una inmunodeficiencia ya muy profunda digamos con un conteo de linfocitos que apenas está empezando a recuperar y va por allá en los 250 y una carga viral que apenas está empezando a suprimirse y yo suprimo la terapia en ese momento es probable que el paciente pues en ese momento está inmunosuprimido sin duda pero que empieza a presentar infecciones oportunistas muy graves desde el momento inicial de abandonar la terapia una persona que ya tenga un adecuado control inmunovirológico y abandonar la terapia puede tardarse un poquito más en tener las manifestaciones pero digamos que indudablemente en todas ellas si se abandona la terapia como el virus está guardado dentro del sistema inmune eventualmente va a generar nuevas manifestaciones listo doctor y para finalizar la última pregunta ¿cómo funciona la terapia preexposición? ¿permite que una persona no contraiga la enfermedad? ok la terapia preexposición está basada en administrar a la persona algunos de los antirretrovirales que vimos en la gráfica ¿se acuerdan que veíamos como hay por aquí hay unos inhibidores de integrasa por aquí hay unos que actúan sobre la transcriptasa reversa en estos pacientes lo que hacemos es darle los medicamentos los medicamentos contra el virus antes de que ellos tengan la exposición eso ha mostrado una gran capacidad de prevenir la infección pero eso trae también algunos problemas como lo son que uno durante una relación sexual de riesgo no solo tiene riesgo de infectarse de VIH sino que tiene otras infecciones de transmisión sexual frente a las que se puede estar expuesto y también que hay algunas variantes del virus de esto no hablamos mucho en la charla pues porque no era digamos que no era el enfoque pero el virus tiene una capacidad de mutación muy alta y si yo voy exponiendo al virus a terapias antirretrovirales en la comunidad y alguno de estas personas pues no es muy juiciosa y se infecta podría generar a largo plazo mutaciones que lleven a resistencia a los medicamentos antirretrovirales por eso a pesar de que la terapia es sumamente efectiva la guía colombiana es muy digamos que estricta con los pacientes en quienes las recomienda y sigue mucho los protocolos que tuvieron los estudios de validación de la prep para hacer las recomendaciones de quienes usarlas y quienes no listo bueno muchísimas gracias doctor por su participación y su gran presentación entonces ya cerraríamos nuestra charla tenemos muchos comentarios de muchas gracias que todo muy claro que muy buena presentación y de verdad totalmente de acuerdo muchas gracias doctor muchas gracias a ustedes en serio de nuevo gracias a CEMCOL como dijo Andrés pues yo hice parte de CEMCOL durante gran parte de la carrera me alegra poder compartir un poquito del conocimiento que he tenido ya en la práctica profesional con todos ustedes me alegra que les haya gustado y siempre listo en caso de que de que quiera volver a compartir alguna charla que claro que sí muchísimas gracias muchas gracias a todos listo bueno para recordarles a todos recuerden que el curso internacional para poder obtener sus certificados requieren tres asistencias de cinco charlas que vamos a tener durante esta semana igualmente en el chat les dejamos el link de inscripción por si no se han inscrito y el link de asistencia que lo volverá a pasar en instantes para que lo tengan a la mano y puedan así tener sus sus asistencias marcadas muchas gracias a todos muchísimas gracias por asistir que tengan buena tarde que nos vemos a todos lejos como la 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 Gracias.